Estas medidas se van a aplicar desde las cero horas del lunes 23 de noviembre durante 14 días y afectan a las siguientes zonas básicas de salud. En el municipio de Madrid, en el distrito de Bicálvaro, a la zona de Bicálvaro Artilleros. En el municipio de Madrid también, en el distrito de Ciudad Lineal, a la Elipa. En el municipio de Fuenlabrada, a las zonas básicas de Cusco, Castilla la Nueva y Alicante. Y en el municipio de Alcobendas, a La Moraleja. Estas serían las nuevas zonas en las que se adoptarán, como decía, a partir del lunes 23 de noviembre, estas medidas restrictivas con carácter temporal durante los próximos 14 días, es decir, hasta el día 7 de diciembre. Pero además, como hacemos diariamente y con carácter semanal, revisamos, valoramos los datos que se van consolidando de incidencia, del número de casos, de la transmisión, de la capacidad asistencial que tenemos en la Comunidad de Madrid en relación con las zonas básicas en las que se están aplicando ahora mismo estas medidas restrictivas. Gracias. Gracias.